Cheez-It, hechas de queso 100% real y horneadas. Cheez-It, ¿me convidas? ¡Ey! No te preocupes, no fue falta. Para momentos que cuentan, cuenta con Cheez-It. Cheez-It, hechas de queso 100% real y horneadas. Cheez-It, ¿me convidas? ¡Ey! No te preocupes, no fue falta. Para momentos que cuentan, cuenta con Cheez-It.